Se calcula que en Colombia se fabrican anualmente 70 millones de jeans. Un jean clásico tiene entre 15 y 20 piezas. Colombia es también el tercer exportador de jeans en la región detrás de México y Nicaragua. El 10% de las prendas de vestir que exportamos son jeans. Una fábrica que produce 2.000 jeans mensuales genera 50 empleos directos y 400 indirectos aproximadamente. Esto explica que el sector de la confección genere más de 3 millones de empleos. Hoy día, un jean colombiano se está exportando a más de 70 países en el mundo.